El árbitro mexicano, César Arturo Ramos, tomó rumbo hacia Arabia Saudita para dirigir el partido, Al-Iqiyad vs. Al-Ta'e, de la Liga Profesional Saudí que cerró su actividad de la fecha 2 en el Estadio del Príncipe Abduya Al-Faisal el sábado. El Kulichi, que participó en el último Mundial de Qatar 2022 hasta la ronda de semifinales, tras ser designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, para la contienda entre Francia y Marruecos, se presentó en el torneo saudí este fin de semana para impartir justicia. César Arturo Ramos posee el gafete FIFA, insignia que hace saber que un árbitro ya pertenece al plantel del máximo organismo del fútbol mundial, por lo que tiene el derecho de pitar algún compromiso fuera de su país natal en cualquier categoría. Para que un trencilla tenga el privilegio del gafete internacional debe tener dos años consecutivos arbitrando en la liga profesional de su país y tener más de 26 años de edad, detalló el exárbitro y exdirector del área técnica de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal. De acuerdo a varios medios la cantidad que percibió César Arturo Ramos por respetar el reglamento competente en el juego entre Alitia y Altae fue de 65 mil pesos más viáticos, casi lo que un árbitro mexicano recibe por estar un mes en la liga MX. César Arturo Ramos, de 39 años, consiguió su gafete FIFA en el pasado 2014, dos años después de su debut en el fútbol profesional. Hoy en día es considerado uno de los mejores árbitros de México con dos mundiales consecutivos, Rusia 2018 y Qatar 2022.